He querido saber cómo has estado Y vaya que te he buscado Viendo de lado a lado Extrañándote Es que te he mandado Carta tras carta Tratando de ver si vas a hablarme hoy Es que tú en tu enojo Aquí me has dejado Todo desolado y aburrido Sin poder decir que Constantemente te recuerdo Yo en mil pasos y el tiempo Tratando de Explicarte que Quisiera ir más allá del horizonte A buscar otros caminos No pensé taparme con tu vida Que ha cambiado mi destino Quisiera buscar otras montañas En mil pasos y el paisaje Y ahora yo le canto a la luna Que me ayudo enamorarte Y ahora yo le canto a la luna Que me ayudo enamorarte Y al paso del tiempo yo Tu carta recibí Yo sufriendo tu cariño Al querer estar contigo Y tuve este tiempo Y yo tratando de amarte Y ahora que me has contestado Y ahora que me has contestado Ando muy ilusionado Es que el paso del tiempo Me llevo a tu lado Y yo pude encontrarte Y por otros caminos Yo andaba perdido Vagando en Marte Por eso me sobran los motivos Y ahora yo le canto a la luna Que me ayude enamorarte Y ahora yo le canto a la luna Que me ayude enamorarte Quisiera ir más allá del horizonte A buscar otros caminos No pensé toparme con tu vida Que ha cambiado mi destino Quisiera buscar otras montañas Divisar otros paisajes Y ahora yo le canto a la luna Que me ayude enamorarte Y ahora yo le canto a la luna Que me ayude enamorarte Yeah Gracias por ver el video Gracias por ver el video